Continuamos con más información porque la Cancillería salvadoreña informó que continúa asistiendo a los salvadoreños en tránsito o en situación de vulnerabilidad en diferentes partes del mundo. Las autoridades dijeron que han dado apoyo a los con nacionales desde el Centro de Operaciones para la Asistencia Consular Remota. El centro funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Ha atendido a cerca de 4 mil solicitudes de compatriotas diseminados en diferentes naciones en América Latina, Europa y Asia.